Hola mis amistades, que Dios los bendiga. Pues miren, hoy es día de que aquí en el suburbio donde vivo tiran la basura. Bueno, no tiran la basura hoy, hoy la gente la saca a la calle para que mañana el camión de la basura se la lleve. Y pues venía aquí en mi carro y en aquella muchacha, como ustedes pueden ver allá a lo lejos, ya tiene ahí sus botes, y pues es increíble, miren, allá se ven ya algunos botes, no sé si los verán a lo lejos, ya la gente está sacando sus botes, miren, allá se pueden ver otros plásticos, el que tiene la tapadera amarilla. Entonces este, pues venía en mi carro y pasé y pues alguien sacó estas cosas pues para tirarlas y me dio tristeza porque, ay, están tan bonitas, miren, miren qué bonito está esto, no sé qué es, una colección de platos, aquí dice San Francisco, aquí dice San Francisco, Las Vegas, aquí dice Canadá, Florida, no sé qué verdura, o no sé qué, miren, miren la colección de platos, qué bonito, miren este de Italia, entonces este, vi esto, miren, que es como que se les pone una vela, una velita, miren, aromática, pues para que huela bien bonito, miren, este otro, ay, qué hermoso, miren, acá hay otro, qué bonito, miren, qué bonito, miren, pero miren lo que me llamó más la atención, fueron las piñas, los candeleros, miren qué hermosura, miren, ahí se le ponen las velitas, y miren, son unos candeleros de piña, y miren, son tres, miren, ahí está el otro, son dos grandes, y un pequeñito, miren, ahí está el pequeño, estos plásticos, pues que se ven en buenas condiciones, miren esta planta, qué hermosa, este, tarántulas, miren, también vienen tarántulas, ay, no, yo les tengo fobia, miren, otros candeleros, miren, qué bonitos, qué bonitos candeleros, miren, ahí está ese, pero ya se quebró, miren, qué bonitos candeleros, y pues más cosas que vienen abajo, miren, pero me llamó la atención, acá viene, acá sigue la colección, miren, qué bonito plato, miren, qué hermosísimo platito, acá hay más, miren, otro que de Texas, vienen muchas cosas muy bonitas, muchas veces, este, he visto que tiran cosas bien lindas, y digo, ahorita vengo por ellas, y ya cuando vengo, ya se las llevaron, por eso esta vez dije, no, allá vienen cosas muy bonitas abajo, miren, vi la canastita, que la pusieron ahí, y yo dije, pues, antes de que otra persona se las lleve, yo vengo por ella, pero, ay, Dios mío, que no se me quede, venía bien acomodadito todo, y ahora ya no puedo, ay, 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 se me van a quebrar, miren, ojalá ahí no se caiga, voy a tener que, ay, está bien pesada, está bien pesada, ay, voy a tener que ir a llevar esto, y ahorita vengo por los platitos, a ver si en lo que llevo esta canasta pesada, ya cuando venga, no sé, aquí ya se hayan llevado los platitos, ahí es donde vivo, miren, ahí está mi hogar, gracias a Dios, miren, bueno, ya los encaminé un poquito, este, ya no creo que se vea que, bueno, ya, ya están como dicen en territorio privado, ahora vengo por la colección de platitos, me encantó, y también estos maceteritos, miren qué hermosos, para poner ahí plantitas, miren, qué bonitos, pero la colección de platos fue lo que más me gustó, pues, aquí tiran muchas cosas, muy hermosas, lo que ya tenga todo ahí dentro de mi garage, les voy a hacer otro videíto para mostrarles, que Dios les bendiga, voy a llevar las cositas, bye.